El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojel. Gracias, muy buenos días en esta mañana totalmente soleada, iluminada, y el calor pues no se acentúa en este momento. Claudia Vázquez, gusto saludarla nuevamente. Muy buenos días. Veinte grados tenemos aún en el cronómetro, bueno, en el termómetro, mejor dicho, cronómetro reloj. Eso fue lo que le dimos una hora hacia adelante, ayer. Bueno, veinte grados la temperatura ambiente en este momento aquí en el centro de Ciudad Victoria. Veintidós nos reporta Amante y Sotoramarina. Está entre veinte y veintiún grados la temperatura. Están las temperaturas de momento en Ciudad Victoria, Mante y Sotoramarina. El calor del que del cual nos hablan y nos traducen a través de nuestras multiplataformas que tenemos en ORT Noticias. Este calor, aunque eso se lo adelanto, aunque variado en intensidad, se mantendrá hasta el sábado. Si hasta el sábado, cuando es probable se generen precipitaciones en lo que es Tamaulipas y Nuevo León, y esto pues tiende a extenderse el domingo hacia Veracruz y hasta la península de Yucatán, donde son probables nuevamente fuertes tormentas, granizadas y viento rachado, descendiendo la temperatura posteriormente. Hay eventos de norte, también es probable el mismo domingo con viento superior a sesenta kilómetros por hora, ¿sabe dónde? En nuestro litoral Tamaulipeco, frente frío número cuarenta, es impulsado por una masa de aire polar, pero tenemos para sábado y domingo, tenemos este el frente frío ya número cincuenta. Regresando a la capital Tamaulipeca, Ciudad Victoria, tenemos hoy cielo soleado, despejado al ambiente, la temperatura, repito, veinte grados aquí en el centro de Ciudad Victoria, cero probabilidad de lluvias para el día de hoy, la el viento será de el este noroeste con once kilómetros por hora, a eso de las catorce horas. La temperatura máxima hoy son treinta y cuatro grados diecisiete la temperatura mínima, la puesta del sol es a las diez, a las diecinueve horas cincuenta y cuatro minutos. Para la ya entrados en la noche, a eso de las veintiuna horas, tendremos cielo parcialmente nublado, temperatura de veintiséis grados, cero posibilidad de lluvias, viento del este noroeste con cinco kilómetros por hora. Martes, perdón, miércoles, jueves, viernes y sábado, tenemos los próximos cinco días, si quiere tomar nota, qué bueno, para que usted esté bien informado. Para estos cinco días tenemos martes, mañana, miércoles, jueves y viernes, cero posibilidad de lluvias, pero el sábado con cielo parcialmente nublado, tendremos veinte por ciento en la oportunidad de precipitaciones pluviales. Bueno, algo le dije en el avance nacional también, que es lo que tenemos para el próximo sábado, sábado y domingo, eh, viene un sistema frontal número cincuenta y son cincuenta y dos que terminaríamos en los últimos días de este mes de abril. Bueno, para mañana martes tenemos treinta y seis la temperatura máxima, dieciocho la mínima, el miércoles, miércoles, por favor, rehidrátese, los niños también, las personas de la tercera edad, rehidrátense, son treinta y ocho y la sensación térmica será de cuarenta grados el miércoles, diecinueve la mínima, el jueves son treinta y siete grados, diecisiete la mínima, el viernes son treinta y cinco, dieciocho la mínima, el sábado son treinta y seis grados y diecinueve la temperatura mínima, así están las condiciones del clima de momento para estos próximos cinco días. Bueno, haciendo el recorrido por nuestra entidad tamaulipeca, tenemos cero lluvias en toda nuestra entidad, cero lluvias en este día, así es que Laredo, Reinoz y Matamoros se van con treinta y cuatro grados el día de hoy, diecisiete las temperaturas mínimas, así está la frontera con cielo soleado, despejado el ambiente. San Fernando tendrá para hoy treinta y cuatro grados la máxima, diecisiete la mínima, Abasoro treinta y cinco la máxima, dieciséis la mínima, en Soto la Marina tendremos treinta y cuatro, diecisiete la mínima, en González tendremos treinta y seis, diecisiete la temperatura mínima, Ciudad Mante que tiene veinte grados, bueno veintidós, tiene veintidós grados Ciudad Mante, se va con treinta y seis la máxima, diecinueve la mínima, Tampico, Madero, Altamira, veintiocho la máxima, veinte la mínima, sin lluvias dije, en toda nuestra entidad tamaulipeca. En Ocampo, muy soleados el día de hoy, treinta y cuatro la máxima, dieciocho la mínima, en Monterrey, Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, soleado el día de hoy, treinta y uno la máxima, diecisiete la mínima, sin lluvias, eh. En la Ciudad de México, hay tormentas por la tarde, en un sesenta por ciento, está la posibilidad, veinticuatro la temperatura máxima, diez la temperatura mínima, esto es en la Ciudad de México. El altiplano de Tamaulipas ya movió, se movieron, mejor dicho, los termómetros, y van hacia arriba los grados, Mequihuana tiene ya once grados, va por veintidós la máxima, Bustamante tiene trece, va por veinticuatro, Palmiñas tiene quince, va por veintisiete la máxima, Tula tiene catorce, va por veintiocho hora máxima, Jaumave tiene dieciocho, y va por treinta y dos la temperatura máxima. En Lleras, Jicotencal, Gómez Feríez, Antiguo Morelos y Vía de Casas. Lleras va por veintiuno, Vigo tiene veintiuno y va por treinta y seis la máxima. Jicotencal tiene veintidós y va por treinta y seis también la temperatura máxima. Gómez Feríez tiene veintitrés y va por treinta y tres la máxima. Antiguo Morelos tiene veinticuatro y va por treinta y cuatro la temperatura máxima. Vía de Casas tiene veintitrés grados y va por treinta y seis la temperatura máxima. Algo que nos faltó en el norte de nuestra entidad, Güemes, Villagrán, Hidalgo, Padilla y San Carlos. Güemes tiene treinta y cinco grados para esta tarde, dieciocho la mínima. Y tiene, Villagrán tiene treinta y dos, dieciocho la temperatura mínima. Hidalgo tiene treinta y dos para esta tarde, dieciocho la mínima. Padilla tiene treinta y cuatro para esta tarde como máxima, diecisiete la mínima. San Carlos tiene treinta y dos esta tarde, dieciséis la temperatura mínima. Así están las condiciones del clima hasta el momento. Vamos ahora a la información que nos da el Servicio Meteorológico Nacional, la fuente oficial. Tenemos el el frente frío número cuarenta y nueve que va a generar vientos fuertes con rachas superiores a cincuenta kilómetros en la costa sur de Veracruz, el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Se pronostican tormentas puntuales intensas con actividad eléctrica y posibles granizadas para Veracruz, Oaxaca y Chapas. Tormentas locales muy fuertes en zonas de Puebla, fuertes en regiones de Tabasco, Campeche, Yucatán, intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, Hidalgo, también Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Guerrero. El viento lo tendremos de componente norte con rachas superiores a cincuenta kilómetros por hora en la costa sur de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Quiero informarlo que las lluvias y los vientos serán generados por el frente frío número cuarenta y nueve. Bueno, amanecerá con temperaturas de cinco grados bajo cero Celsius a Sierra de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Puebla y Tlaxcala y de cero a cinco grados Celsius en las montañas de Oaxaca, California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México. Durante la tarde se estiman temperaturas superiores a cuarenta grados Celsius en Michoacán, Guerrero, Jalisco y treinta y cinco cuarenta en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Morelos, Campeche y Yucatán. Y vamos a cerrar con la información que tenemos para nuestro litoral Tamaulipeco que para nosotros es el Golfo de México también. Se pronostica cielo mayormente nublado, actividad eléctrica posible granizadas en Veracruz, ambiente cálido en gran parte de la región, y viento de componente norte con rachas que podrían superar los cincuenta kilómetros por hora. Gracias, muy buenos días, y hasta mañana, aquí a la hora de seis, seis de la mañana, como siempre, gusto en saludarlos, que queden ustedes bien informados, climatológicamente hablando. Regreso rápidamente con Claudia Vázquez. Claudia, muy buenos días, y hasta mañana a las seis. ¡Gracias!